Yo estoy acá, muy lejos donde nací Crucé el río Bravo para poder llegar aquí Mi Madre Santa su bendición puso en mí Y mi reina amada un beso me dio al partir Yo ya me voy a la tierra donde nací Extraño a mis viejos y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños y en mi pueblo quiero morir El canto de los grillos Por la noche me han de arrullar Y por las mañanas los gallos me cantarán Y por las tardes los juegos me esperarán Y con mis amigos al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy a la tierra donde nací Extraño a mis viejos y a mi amada que me espera ahí Yo ya no me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños y en mi pueblo quiero morir Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.